Estamos acá en lo que hace dentro del programa Resistencia Más Limpia por instrucciones del Intendente Gustavo Martínez trabajando con todo el equipo de la Secretaría de Servicios Públicos en la zona de este, en Maglín y Bogotá eliminación de un basural que es permanente que no únicamente genera un daño ambiental y sanitario sino también compromete todo el sistema de desagüe principal que tiene estamos prácticamente a metro el colector de soberanía nacional donde está todo lo que es el sistema de bombeo de la ciudad de resistencia y acá se puede ver también a metro uno de los desagües principales que es de este sector de la zona oeste los equipos trabajando como siempre garantizando el servicio público municipal y naturalmente pedir a los vecinos que eviten arrojar residuos en la vía pública y que si algún vecino vea infractores ambientales arrojando pueda denunciar a los números de WhatsApp de la Dirección General de Defensa Civil número WhatsApp 3625-1629-13 Sí, naturalmente que es un gasto permanente por parte del Estado Municipal la limpieza de estos lugares naturalmente que se ocupan máquinas, camiones, vocales, retroexcavadoras, bateas inclusive esto es una situación que estuvo durante 30 años ninguna gestión la pudo resolver cuando iniciamos la gestión con el Intendente Gustavo Martínez había más de 600 basurales se ha resuelto casi en un 70% queda en algunos casos puntuales como este de Maglín y Bogotá porque no hay prácticamente frentistas, son todos centros logísticos y naturalmente por eso vuelvo a decir el vecino que habitualmente transita a estos lugares puede tomarse unos minutos y sacar una foto, producir un pequeño video para identificar justamente a las personas o las empresas que vienen y provocan este daño en el patrimonio público que vienen y provocan este daño en el patrimonio público y que vienen y provocan este daño en el patrimonio público